Ojos divinos Eres la dulce adicción que se vuelve seducción y ansiedad en mi interior Luego te vas, te vas, te vas, te vas Dejándome en los labios la historia de este amor Siempre te vas, te vas, te vas, te vas Dejándome en el alma un suspiro y un adiós Yeah, you've got a beautiful eyes She got that I know how to do it and do it well look She's so hot she's fire, she got that hell look She got that Jennifer Lopez sexy red cell look We on the same page, different book Now mami let me get you hooked Mira que ella es bella y le gusta quien igual a ella No es el 24 pero esto si va a ser una noche buena Aquí no hay pena The more the merry you and I'm saying Repartiendo regalitos, ahora siéntate en mi boleto, dale Cada que te veo venir sé que volveré a caer en tu juego tan sutil Eres mi debilidad y es que siempre quiero más de tu boca y tu maldad Luego te vas, te vas, te vas, te vas Dejándome en los labios la historia de este amor Siempre te vas, te vas, te vas, te vas Dejándome en el alma un suspiro y un adiós Ojos divinos que cada que me miran Provocan fantasías, provocan tentación Ojos divinos que cada que me miran La vida se me olvida y pierdo el corazón Siempre que cayó por él Siempre que no me soñé 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 Yeah You've got a beautiful eyes Say You're a Spanish girl Yeah Beautiful eyes, beautiful eyes, beautiful eyes Ojos divinos que cada que me miran Provocan fantasías, provocan tentación Ojos divinos que cada que me miran La vida se me olvida y pierdo el corazón Siempre que no me soñé Yeah Yeah